¡Suscríbete! Y que, bueno, que nos va a dar bastante, bastante daño. Yo lo compro en las raids, ¿no? Podéis verlos en vídeos anteriores y nos pone en el top 3 sin ningún tipo de problemas a falta de, bueno, pues de engemar completamente, etcétera, etcétera, sabiendo que el pícaro escala muy bien. Para el tema de talentos y el tema de glifos, os diría que yo utilizaría el de Vendetta y los otros dos al gusto, ¿vale? Porque no tenemos nada en realidad que nos ayude infinito. Podéis poner el de Recuperar por si va a ser un boss que nos va a hacer mucho daño, el de Spouse Armor si estáis de Dungeons, el resto, la verdad es que no nos ayudan. Bueno, el del Sprint, ¿no? Por si queremos, si tenemos que desplazarnos de un lado a otro, pero no nos ayudan en realidad infinito, ¿ok? Y luego, bueno, pues en los menores lo mismo. Si queremos el del Speed, el de los Venenos y el del Decoy porque en realidad nada. Del tema de talentos, a mí personalmente me gusta mucho el Shadow Focus primero, que yo creo que es obligatorio. En la segunda rama no tenemos nada obligatorio, quizás con Barredines. El Leeching Poison sí que es súper recomendable. En la tercera yo utilizaría en bosses estáticos el Preparation y en bosses de movimiento quizás el Shadow Step. En la quinta rama, perdón, ninguno es mandatorio. Y en la última rama, en la sexta, utilizaría Anticipación para que así no se nos acumulasen, no tuviésemos que hacer los 15, 16, 4 puntos de combo, ¿vale? Así podamos hacerlo con 5 o más siempre. ¿Cuál sería la rotación del Pícaro en Asesinato? Pues muy facilita. Empezaríamos siempre el combate en Sigilo, abriríamos con Garrote y nos lanzaríamos inmediatamente el Hacer Picadillo. ¿Bien? Lo vamos a ir poniendo aquí para que se os quede grabado. Lanzaríamos el Hacer Picadillo con apenas un punto de combo, ¿vale? Para inmediatamente hacer dos Mutilar y un en Venom. ¿Ok? Y a partir de ahí, nuestra rotación es muy facilita. Es, cada vez que salte el Dispatch, lanzarlo, independientemente de los puntos de combo que tengamos acumulados, a lo que tengamos ya los 10. Ir lanzando los en Venoms y mantener siempre o en Ruptura o un Garrote activo, puesto que es lo que nos va a dar el tema de la energía. Evidentemente, cada vez que hagamos un en Venom, se nos va a renovar el Hacer Picadillo, con lo cual es algo que, con respecto a ahora, ¿no? En combate, nos vamos a poder, en Cataclings, nos vamos a poder olvidar un poquito de este tema. Voy a hacer una demostración en alguno de los Doomies. Voy a hacer en uno de los pequeños, que esto está lleno de gente. No sé por qué a estas horas. Y lo vais a ver, va a ser sencillita, ni siquiera os fijáis en el daño, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer bastante lentillo, para que lo veamos todos. Vamos a colocarnos completamente en la espalda. Recordar también que, bueno, que tanto el Dispatch, el Mutilar, como el Garrote, lo podéis hacer lateralmente. Esto es algo que hemos ganado de cara a la Mistof Pandaria y que no teníamos antiguamente. Yo lo voy a hacer de espaldas, bueno, pues para que no salte ningún miss por el estilo. Vamos a abrir con Garrote. Bien, lanzamos el hacer picadillo. Bien, hacemos rotación completa y rápidamente nos lanzamos para que se renueve el Slice Ender. Ahí nos hemos lanzado el Envenon. Bien, volvemos a tener todo. Siempre lanzamos en cuanto tengamos disponible el Dispatch. Y siempre esperamos a tener 5 puntos de combo. Bien, vemos que ya se ha acabado el Ruptura, el Garrote. Pues tengo que lanzarme un Ruptura para regenerar energía. Lo he hecho bastante lento, además. Para que lo veáis. Bien, le vamos dando. Siempre que nos salte le damos. Porque es gratuito. Y seguimos regenerando energía. Otra vez igual. Vemos que esto no se acaba nunca. Y lo cerramos. Bien. Es bastante, bastante facilito. Bien. Del tema de venenos, siempre vamos a ir con el Depoison y el Leaching Poison. Bien. Es lo que nos va a hacer siempre más daño. Del tema de los reforjes y de las gemas no os voy a decir nada. Porque como todavía no he podido utilizar o probar las gemas grandes y demás. No sé cómo se va a quedar todo. Yo diría que va a ser muchísima maestría. Pues que es lo que hace que nuestros venenos sean súper fuertes. Pero no os lo puedo asegurar. ¿Ok? Y luego, bueno. Pues el tema del Shadow Blaze y el Vendetta. Tenemos aquí, bueno, pues un pequeñito problema. Y es que va a ser muy difícil que nos casen uno con el otro. Estaría genial que nos estuviesen casando todo el rato. Y que se pudiesen lanzar a la vez. Pero al tener uno tres minutos y el otro dos minutos. En realidad solo vamos a poderlo lanzar la primera vez. Y luego a lo mejor, bueno, pues por coincidencias de tiempo. Adelante en el tiempo. Evidentemente la primera vez que lo lancemos. Si lo lanzamos todo al mismo tiempo. Un Shadow Blaze más un Vendetta es una barbaridad de daño. ¿Ok? Porque con el hacer picadillo es una burrada. Yo ahora mismo habrá que ver el boss. Y en el momento en el que se lanza. Sí recomiendo lanzarlo juntos. Hace un burst bastante brutal. Pero a lo mejor es un boss que no requiere tanto burst. Y preferís lanzarlo primero uno, después otro. Y intentar encadenarlos, ¿no? Bastante seguidos. Pero como os digo. Al tener uno dos y tres minutos. Y no cuadrar nunca. Es bastante complicado. Sobre todo, porque tampoco tenemos ninguna manera de reducir este CD. Bueno chicos. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda. Respecto a esta rotación PVE. Que yo creo que es muy facilita. No dudéis en enviarme un privado. Dejar un comentario por aquí. Como siempre. Que lo responderé lo antes posible. Gracias. Gracias.